Para todos los que se quejan de que los otros no valoran su tiempo o el trabajo que realizan, si otro no valora tu tiempo, tu energía de vida, el empeño que vos pones en tu trabajo, ¿por qué seguís trabajando o dándole lo más sagrado que tenés, tu tiempo y tu energía de vida, a aquel que no te valora? Claro, sí, estás en un sistema, sí, claro, el trabajo lo necesitas como lo necesitamos todos, pero dinero hay en todas partes y el trabajo mientras sea noble siempre va a ser bienvenido en un montón de lugares. Claro, si es tan fácil, ¿por qué no me conseguís trabajo? No, no es mi tarea conseguirte trabajo, mi tarea es que aprendas a abrir los ojos, a tener fe en lo que sos, en todo ese potencial divino y esa capacidad de amar que tenés y que la pongas a disposición de aquellos que realmente comparten tus mismos valores, ¿me explico? Si el otro te trata como vos te tratás a vos mismo, y el otro te trata como vos le permitís al otro que te trate. Entonces, cuando tomes conciencia del valor que tenés, que es infinito, cuando tengas, cuando te aceptes como ser de luz y amor, cuando comprendas que tu capacidad de amar es ilimitada, como también es ilimitada tu capacidad para aprender cosas nuevas, cuando comprendas que no le debes nada a nadie y que nadie te debe nada a ti y que todo depende de ti, que todas las respuestas están en ti, cuando dejes de juzgar y de juzgarte, cuando dejes de criticar y de criticarte, cuando te hables con amor y hables con amor, cuando pienses solamente lo bueno y positivo y cuando centres tu atención en lo que es posible, vas a ver que las cosas te van a empezar a ir mejor. Tenés fe en vos y dejá de alimentar los planes de aquellos que utilizan la astucia para aprovecharse de tu inocencia, de tu ignorancia o de tu buena voluntad. Tú eres lo perfectamente inteligente y capaz para no solamente conseguir trabajos que te arredituen y no pasa por el rédito o la recompensa, no pasa nada más por lo monetario, sino también por la libertad y lo bien que te sentís cuando realizas un trabajo. Todo está en ti. Te amo. Allí en donde estés.